Información muy pero muy importante para los vietmenses. La empresa Aguas Río Negrinas confirmó un corte del servicio en toda la ciudad. Será entre las 20 de hoy hasta las 6 de la mañana del viernes. Según explicó la empresa, se realizará la reparación de una cañería de 200 milímetros de diámetro ubicada en la avenida Francisco Lelouard y Malem de la capital provincial. Es por ello que el servicio estará afectado en toda la ciudad, repito, remarco y puntualizo, desde las 20 horas de este jueves hasta las 6 de la mañana del viernes aproximadamente. Desde la empresa recomiendan tomar los recaudos necesarios y acopiar agua potable para evitar la faltante de recursos mientras se desarrollen las reparaciones. Ante cualquier duda deben comunicarse al 0800-999-24827. Repito, habrá corte de agua desde hoy a las 20 horas hasta el viernes a las 6 de la mañana aproximadamente. Tomen los recaudos necesarios porque se prevé en altas temperaturas por estas horas aquí en la comarca Vilma Patagones y este servicio es indispensable y repito, va a estar cortado por muchas horas, desde las 20 del jueves hasta las 6 de la mañana del día viernes.